eh mira se llaman el pachuru tío no jodas se lo están llevando pero no le ha puesto no le ha puesto ni puertas eh cruz no puede tiene que sacarlo y no tendrá low o sea que la ha movido y ya está ahora tiene que volver a por madera si no ha farmeado a tope tengo 30 de tela no guardo no me curo con ella no no curate 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 tengo tela de sobra eres tú pues reciclo esto sí sí estoy aquí en la recicladora vale esto esto y eso es piedra dale toma curate curate no hay más caja no lo que hay un huevazo de piedra ahí arriba y viene uno para acá mejor que nos equipamos bien 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 de aquí nos vamos ya con arco y demás bien para llegar sitio y poder dominar si van a ir bien equipado tengo aquí un primo tengo aquí un primo yo no te puedo hacer mucho lleva una muerto ya tengo madera bro y esto es de madera te creas de un arco te estoy creas de un arco toma flecha que hace ese bro 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 que hace ese retarde muerto a dormir quiero que estás tú que de eso y no sabes moverlo si pues el tío lleva cosas mira madera le ponemos la tier por aquí ahí hay un grupillo yo no iría muy para allá sabes si no sólo voy a plantar aquí para esto estoy viendo dos o tres armas dos ballestas dos pistolas clavos clavos y me llevo esto también vámonos arte y tu ballesta bro allí tenemos tenemos tarjetas azules de frío en frente con chaquetón rojo lo matamos enfrente izquierda enfrente izquierda puedo ir con el caballo que si me lian no pasa nada dale dale cómetelo con el caballo cómetelo cómetelo voy a tener que darle la vuelta aquí ha bajado he dado tú lo has dado voy a seguir por arriba un tío aquí a la derecha también este lo estoy persiguiendo yo eh si muerto este vale hace cosa el ratón tío y mira tiene algo en la espalda adiós tarjeta verde brother y panel sola si aquí está el hielo eh ya a ver al árbol más malo mira 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 le metemos deep bro le metemos deep venga no haga ruido no haga ruido hay 200 personas loco a una puerta de madera eh sale deep 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 si estamos deep limpio lista le puedes limpiar le puedes romper esto lo hago yo vale ya está ponemos puerta claro esto es nuestro iba a construir no uuuh que pecha de piedra la cojo toda vale elimino todo todo vale espera si no solo deja el centro ya está aquí me entra la base bro yo no te toco la casa eh hay que pillar madera para la puerta eso voy eso voy hago una cerradura vale mira un tío no un tío sino dos equipado van con melee van con melee bro vale tienes pistola de clavo buena hay un armario abierto aquí tengo code o sea tengo se puede romper no es que si le pones un code y ya está ¿sabes? tenemos madera para eso empio lista le pongo le pongo no deja no deja por el shelter por eso está así voy a pillar madera para hacer eso bro a ver ver lo mismo no lo sé pilla madera a tope y lo hacemos si que se pone y se quita si a mi me pasa igual parecía que te deja pero no tenemos espadas de sobra por romper el shelter eh si ellos no pueden grifear lo dejo como en el mío ahí ya así que ahora mismo es me hago un armario entre dos ala la de piedra bro hago la nueva la hago del tiro es que he tenido una fila encima del tío este saco tuyo me imagino ¿no? si construyo aquí ¿vale bro? no te puedes traer para acá un poco pero da igual mira incluso aquí ya me vale ya ya está yo demolería y todo ya eh por si esto eh pero hay que vaciar el mario bro ya pero lo coges ahora poco a poco se se lo chupará espérate si deja si deja no 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 se lo chupo bueno claro te lo puedes chupar espérate tiromela eh has pillado todo? no puedo yo no puedo yo no puedo vale tiro todo esto 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 vale demuelo eh la puerta la quito y demuelo vale trátalo todo esto está vacío hombre un puto tar de puta madre eh que más que más verdad podemos hacer barriles ¿no? si mmm... está haciendo el cofre tu? no no tengo el metal solo tengo maderito PAPOS se viene nueva base bro que tenemos 400 de scrap eh poca broma aquí no veo yo bueno el super pero lo demás es una mierda gente fuera ahora que pena estaba cerrado oh tienen cositas lo he cojo todo tengo dos sacos encima osea que no tienen sacos ahí dentro ¿no? tengo 65 fragmentos más pues no se si se da para otro code bro yo esto no los dejaba crecer eh que no pongan puertas y los raideamos ¿sabes lo bueno de los vecinos? que ni... ni yo podía poner escodes ni ellos pueden yo le he puesto chair de también es que no pueden... no pueden ampliar el armario ese está grifeado bro esto está en una puerta y es deep eh y esto de la derecha está a paja no 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 es lo de fuera es un anillo eh hermano vámonos que hay 6 dentro no estoy de coña uno muerto van a salir todos me han tirado una F1 eh manda una otro muerto son muchos bro voy a push a la casa voy a push a la casa joder otro muerto me han tirado me han tirado vale todos muertos bro me levanta todos muertos los tienes me levanta si si han matado todos había como 2 o 3 dentro más bro es que yo lo estaba viendo apunta apunta bro hay que lutearlo y correr tiene madera antorcha hay que alumbra aquí alúmbrame aquí tío una hacha buena cubre tú si quieres cubre tú este tiene antorcha no van a abrir yo tengo antorcha también pero no van a abrir por no cagarla eh queda 1 FK bro mira todos los que vienen por el fondo bro por allí por el fondo 3 voy a 10 de vida eh buah chaval lo que tienen que tener ahí eh sigue con la puerta de madera no han construido no han construido capaz de que se han pirado y todo hombre le hemos metido la casa a melee ¿sabes? buma buma vende si pero como no hay que picar algo buscamos un cuche de eso ¿no? hey bueno ya has terminado de estudiar y todo ¿no? claro claro es que yo fui el time eso ya eres licenciado ¡ololololololoro! lo holololololo la vincan la vincan y un fuse con esto ya podemos raidear oso voy a pillarlo me he caído tío Muerto Te espero, ¿eh? Yo intento a veces hasta deslizarme por el suelo Dos tíos aquí Tres, tres tíos Retiradas, ¿pa' qué lado? No, no vienen, no vienen Sí, sí, sí que vienen No, no vienen, no vienen Nice Se van, se van, se van Esos van cargados, vámonos pa' abajo Activo, ¿vale? Me meto Ah, está hecho, ha sonado la puerta Vale, pues Está en zona del otro saco, así que ahora lo muevo Este tío no puede vivir ya aquí ni de coña, bro Sería gilipollas No está Hago un code, ¿vale? Pues tenemos ya la tier 2, ¿eh? Easy, easy Este se ha mudado El cabrón Y nos deja esto aquí Vale, ahí tiene Eoka Y cartucho Tengo que bajar otra vez En la caja Mira que no ha vaciado, bro Limpio lista, ¿vale? Vale, el de hacerla dura y que se caiga esta mierda Qué grande nuestro amigo Bloqueado y todo, hermano 100 descrash, ¿sabes? Y 200 fragmentitos ¿Dónde anda? Yo voy el fusible y la tarjeta Mucho tren Voy a ver si lo podemos pillar, tío Que es lo típico Hola, ¿y eso? Mira, mira, es uno solo Es uno solo con lobo, tío Lo pillamos Esto se lo han vuelto a hacer, hermano Vamos, si quieres ¿Dónde? Ahí hay uno buildeando Lo he reventado Me he quedado pillado Muerto Va llenísimo ¿Sí? Mierda, no me te puedo Lo pillo Mejor Ahora lo pillo Uh Tienes que mover el tren, creo Mira, ya tengo semillas Eso no lo veo, el cabrón No me entra nada, bro Lo puedes tirar solo y lo puedo pillar Son semillas de calabaza, toma La ropa, nada más Y la comida, si quieres Yo he visto como 3 o 4 ahí enfrente Bueno, con pedo y todo, ¿eh? Están allí pegándose Se han puesto 5 o 6 bases A una rat, ¿sabes? Me da con Python A 10 de vida Seguramente me pushé ¿Me ayuda? Sí, estoy en el parkour, tío No lo veo desde aquí, ¿no? Vale, me voy a subir por el otro lontón Me pushé uno solo, ¿eh? Vale, lo pillo por la espalda, si puede Lleva una Nice Hay otro, ¿no? No, es solo uno Hay otro, hay otro, hay otro Acabo de escuchar Yo no ponlo en el arco Soy yo de la ballesta Moto Nive, son 3 o 4, bro Te van a empezar con Moto Nive, me imagino Compe 2 Compe 2, me has matado Ya Coña, salud Romperaido Míralo No, ni una, bro A esa distancia Ya tienes que tener suerte, hermano De que te salga un cara En vez de una caja del counter De suerte esa Como para darle Pues vienen más Vienen más por el camino Se han bajado del tren Oh, ¿qué más? 3 o 4 ¿Qué coño? Son jazis Son los españoles Son los chinos, como tú digas Ay, mira qué suerte van a tener Que le van a pegar a ellos En vez de nosotros ¿Lle disparan a ti? Sí, ahora es a nosotros Nos rusean 4 Súbete, súbete, súbete Súbete en el tren Que nos vamos, súbete Tienes el logo, ¿no? Sí, sí, súbete ¡Oh, por favor! Me he quedado pillado ¿Ya? Tira, Pablo Tírale, tírale, tírale Te van a matar Tienes que darle y quitarte Nada, mira para abajo Seguro Bueno, pues ya Vive de aquel lado ¿Qué cojones? ¡Ello, dale! Estamos muertos, bro Este sí ¡Hostia! ¡Dios, a la derecha! ¡Madre mía, bro, 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 bro! Son muchos Son muchos ¡No, bro, 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 bro! ¡Adiós! No he pasado vivo No he pasado vivo Pero, hermano, ¿por qué me meten mochas con los...? Estoy aquí Hola ¿Por qué me meten mochas a mí, tío? Si a mí me va a dar 30 FPS con los tíos Bro, ¿dónde cojones nos hemos metido a vivir? No, no, espérate, que me persiguen ¿A ti? Sí ¿Yo sigo aquí? Madre mía, bro Tú y yo vivimos en el sitio más tranquilo Lo sabes, ¿no? Sí, sí, ya lo ves Viene la moto Directamente a por ti Pero directamente a por ti, hermano Le da mocha No, no, no Estoy muerto, bro ¡Que lo matan! ¡Que lo matan! ¡Que lo matan! No tienes balas Me estaba soltando impalics con Medellas Aunque nunca he sido famoso Ustedes siempre con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días No es su realidad, no es su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar...